Puedo tomar la decisión de regresar aquí, porque necesito el apoyo a mi esposa también y a mí, gracias a Dios y a Dios. Bien, muchas bendiciones, bienvenidos y bienvenidos, amén. Estamos consolando con él y cuando ella llora me consolan a mí y a ella también nos consolamos, estamos ayudando bastante mentes con ella. Así que si me califico por una visa del trabajo temporal y ahí sí, porque me preguntó a mí que si voy a regresar. Intentar a regresar y yo le dije yo que yo no tengo papeles, me preguntó que si tengo ganas de regresar y yo le dije yo que sí, con una visa. Gracias.